Poco a poco se acerca la fecha para que metan esa nueva actualización de Jailbreak En la que va a haber un nuevo edificio para robar Y como es normal, empiezan a aparecer nuevas noticias Y algunos rumores y pistas acerca de ese gran museo Por eso, hoy os quiero comentar la última hora De todo lo que se sabe de esta nueva actualización Y algunos rumores que han ido apareciendo Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1 Comenzamos Muy buenas chicas, soy Kao y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy como os digo, vengo con la última hora de esta nueva actualización Que estamos esperando en este juego Esta gran actualización porque se supone que va a ser una actualización bastante grande Con ese nuevo edificio que van a meter para robar Que ya sabemos que es un museo Porque ya sabéis que en este canal he enseñado un montonazo de rumores Y un montonazo de noticias acerca de este museo Bueno, acerca de esta actualización y todas las actualizaciones que han venido en Jailbreak Algunos rumores se han hecho realidad Otros rumores se han quedado por el camino Y es que hoy tengo nuevas cosas que enseñaros Y compartir con vosotros Ya os digo chicos, estamos super hypeados todos Porque queremos esa nueva actualización Cuanto antes, sobre todo para ver como se va a robar ese museo Ver cuanto dinero vamos a sacar de ese museo Que por cierto, soy policía y estoy intentando escaparme por la alcantarilla Creo que vamos a salir por la comisaría Que es mucho más cómodo Así que chicos, lo primero que vamos a hacer Como siempre, nos vamos a acercar a ese lugar Al lugar del museo Ya os digo, algunos son rumores que sí que hay que coger con pinzas Porque no sabemos si son ciertos o no Pero hay algunas noticias que os voy a confirmar hoy Acerca de este museo Noticias que ya están confirmadas Y que se saben que van a salir al museo Además, hoy tengo digamos que esa posible entrada O esa posible escapatoria del edificio Ya ha salido digamos que un primer rumor De lo que puede ser el museo De que vamos y como lo vamos a hacer en el museo Y sobre todo lo que os digo De la escapatoria y de la entrada al museo Como vamos a tener que entrar Y como vamos a tener que salir Porque ya están los primeros rumores Ya sabéis, para los que no me conozcáis En este canal, doy muchos rumores Y lo que os digo, y me gustaría dejarlo claro desde el principio Hay rumores que a mi me gusta deciros Pues este rumor está prácticamente confirmado Está casi, casi seguro De que lo vayan a meter en el juego Y hay rumores que os digo Oye, pues a lo mejor hay que tener cuidado Este rumor, vamos simplemente a informarnos Vamos a ver que tal es Pero a lo mejor no nos lo tenemos que creer O simplemente esperar a ver si lo meten El caso chicos, es que en este museo Vamos a empezar a enseñar cositas Cositas que os van a interesar Porque ya sabéis que está prácticamente construido Y que en los próximos días va a meter Se va a meter la nueva actualización Puede ser mañana, pasado Puede ser cualquier día Ya estamos muy pendientes del juego Y la primera foto que os quiero enseñar Como estáis viendo ahora mismo en pantalla Han salido una especie de vitrinas Como veis en la foto, el museo ya estaría terminado Con esas vitrinas ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no va a haber dinosaurios como tal Como hemos pensado y como os he comentado En toda esta serie de vídeos Que hemos hablado del museo Comentando rumores y noticias Ya sabéis que en este canal he comentado Bastantes cosas de ese museo El caso es que esos dinosaurios Que pensábamos que iban a estar aquí O aquí Parece ser que con esta nueva foto Ya os digo, esta foto es un rumor No es nada confirmado No es nada oficial Me dejas, es que estoy comentando una cosa Muy interesante Entonces déjame un poquito, un poquito Solo un poco Y el caso chicos es que estas vitrinas Habría que entrar por el museo Y aquí tenemos vitrinas por ejemplo Que tendríamos que golpear Aquí en la pared también tenemos algunas Que tendríamos que golpear Y sería un sistema de robo Muy parecido a la joyería Es decir, en estas vitrinas puede que haya Cualquier cosa relacionada con los dinosaurios Imaginaos, pues un fósil que se ha encontrado De tal dinosaurio en tal época Pues es muy valorado Entonces vamos a robar ese hueso Como si fuese una joya Dentro de la joyería Y iríamos acumulando dinero Esto digamos que a mi me parece Que podría ser así Ya os digo, a lo mejor meten la actualización Y no tiene nada que ver con esta foto Ahora os digo la fiabilidad de la foto Porque también me gustaría comentaros eso Antes de comentar y pasar a ver Cuál es la fiabilidad Y cuánto nos tenemos que creer esta foto Me gustaría pasar a comentar Otras dos fotos súper, súper interesantes Que ahora mismo estáis viendo en pantalla Una de ellas Y efectivamente, chicos Esta torre de aquí Que nosotros a lo mejor pasábamos de ella Parece que podría tomar mucha importancia En el robo al museo Como estáis viendo en la imagen Esta torre de radio Que llama a todo el mundo La torre de radio Caería y destruiría el museo Obviamente la tendrían que echar para atrás O cualquier cosa El caso es que caería Y destruiría el museo Y como veis Aquí habría una especie de agujero Si no me equivoco La foto es más o menos por esta zona Bueno, puede ser por cualquiera Pero más o menos Imaginaos que está por esta zona La torre caería Abrimos esto por aquí Quedaría el agujero abierto Y a partir de ahí Podríamos robar También tenéis otra imagen ahí Desde, digamos que desde dentro Que es donde, donde se ve Ya os digo Son modelos No sale el mapa completo Simplemente los modelos Las fases de prueba O testeo Que se pueden llamar En estas, en estas fotos Que me parecen súper interesantes Porque esta torre si cae Nos abriría aquí un agujero Para poder entrar Entonces Una vez dicho esto Si que me gustaría Contaros un poco La fiabilidad de estas fotos Ya sabéis que yo los rumores Me gusta ser súper claro Súper sincero Sobre todo Informaros a los suricatos Ya os digo Para que os convirtáis súper fuertes En este juego O sea que los suricatos Se terminen convirtiendo En lo más fuerte que hay De Jailbreak Y por eso me gusta informaros De todo Absolutamente de todo Y estas fotos Si que yo diría Que es un rumor Que no le daría Mucha credibilidad Y os voy a explicar Por qué Este rumor Lo vamos a dejar en el aire Yo sinceramente Si tuviese Bueno Es que si tuviese que apostar No sé si Si os diría Que es verdad O es mentira Yo veo más Que es un poco mentira Pero es que los rumores Pueden ser cualquier cosa El caso Es que Esta puerta Me imagino Que estaría cerrada Si esos rumores son ciertos Esta puerta Solo sería Para que abriesen los policías Me imagino Los presos No podrían pasar Porque Esa torre Directamente Los presos estarían Para entrar por ahí Si no Si no Para que va a estar Esa torre Algo así O puede ser Una posible escapatoria Que también podemos pensar Que esta torre No esté tirada Y que tendremos que activarla De alguna forma O poniendo Imaginaos C4 Yo que sé C4 Que se caiga la torre Y que caiga directamente Aquí a hacer ese agujero No lo sé chicos Eso es lo menos importante El caso es que Yo tampoco le daría Mucha credibilidad A esas fotos Por el hecho de que No sé El tema de las vitrinas Tampoco me parece muy real Digamos que sería El sistema más fácil Que podría implantar Asimo Dentro del museo Que puede ser Que ya os digo Yo os doy tanto la opción De sí Como la opción de no No lo sé El caso es informaros Pero que pasa Que Asimo Ha publicado Hace unas horas Un nuevo Una nueva foto Esto si que Esta foto es oficial No es ningún rumor Es publicada Por uno de los creadores De Jailbreak Y como estáis viendo ahí Es de un esqueleto De dinosaurio Entonces Que podrían estar Las vitrinas Y se podría compaginar Muy bien con el esqueleto Imaginaos Las vitrinas aparecen aquí Alrededor de las columnas Y el Lo que es el dinosaurio Aparecería en medio Lo que pasa es que Este dinosaurio Me parece muy Pero que muy grande Que muchos pensaréis Oye Crao Pues a lo mejor Lo pone aquí en el centro Como para dar esa presentación De dinosaurios Aquí tendríamos el dinosaurio Y a los lados Las vitrinas También podría ser Es que no lo sé Pero esa foto está confirmada Puede que nos encontremos Algo muy parecido En la actualización Ese especie de esqueleto De dinosaurios Ya os digo chicos Esta foto está súper confirmada Está por el Discord De Jailbreak Que Jailbreak Tiene su Discord oficial Entonces esa foto Está digamos que Publicada ahí Y me parece Súper Súper Interesante Así que eso Por un lado Ya tendríamos el museo Tendríamos esas fotos Digamos que una posible Escapatoria o entrada No sé este agujero Si llamarlo escapatoria O entrada O va a estar todo el rato Abierta para poder entrar Cosa que me extraña No creo que se pueda robar El museo Todo el rato Es decir La torre habría que tirarla De alguna forma No podría estar abierto El museo continuamente No lo sé Eso es una cosa Que me llama mucho la atención Si ese rumor Se daría por cierto Si se diese por cierto Al final Que está la actualización Tendría mucha curiosidad Por ver como funcionaría El tema de la torre Pero ya os digo Que la entrada A mi me da la sensación Que es más por este estilo Por la puerta Que también subí un vídeo Hablando de esta caseta Ya sabéis que es muy interesante Por el tema de las estanterías Que han puesto aquí Y sobre todo por el botón rojo Que puede ser para esta valla Pero también podría tener Algo que ver con la torreta Es que ya no lo sé Chicos Una vez dicho esto Que ya hemos comentado El tema de la joyería Y el tema de los dinosaurios Me gustaría enseñaros Una última foto Porque ya sabéis Que hace unos vídeos Que también informé Hace muy poquitos días Informé también Con nuevas noticias De lo que iba a ser Este museo Os enseñé una mandíbula Una especie de dientes Que podría ser de dinosaurio De un humano El caso es que es un modelo nuevo Que ha creado Asimo Un modelo que ha creado Y que ahí está Y que tiene a lo mejor Mucho que ver con este museo Pues ahora Como estáis viendo en pantalla Os voy a enseñar Esa foto que estáis viendo Que digamos Que ya está hecha Esa boca Ya tiene su lengua Digamos que tiene hecho Ya la textura Se puede decir De esa boca Y puede que sea muy interesante Porque a lo mejor El dinosaurio Que se ha enseñado De la foto Puede que no se quede En un simple esqueleto Sino que le den forma Y pongan como un dinosaurio De verdad Esa sería la estructura Pero el dinosaurio Va a estar de verdad Con su boca Y con sus cosas Que me dejas comentar Una cosita Es que estoy haciendo Un vídeo muy interesante Gracias Y el caso chicos Un dinero bastante útil Muchas gracias compañero Pero lo que te digo Esa boca podría estar Dentro del dinosaurio Es decir Un dinosaurio perfecto Sin el hecho de los fósiles Lo que pasa que Bueno si podría ser un museo Igual No lo sé Podría aparecer en forma de esqueleto O en forma de dinosaurio No sé El tema de las vitrinas No sé como lo tomaréis vosotros Espero vuestros comentarios Como siempre chicos Me interesa mucho Lo que pensáis Acerca de toda esta actualización Ya sabéis que a mi me encanta Informaros Sobre las últimas noticias Siempre daros la última hora De lo que ha salido Sobre todo en Jailbreak O de otros juegos Ya sabéis que me encanta Subir juegos diferentes Para que vosotros Conozcáis Juegos que no son tan conocidos En el caso chicos Estamos hablando de esta actualización Y espero que os guste No sé que pensaréis Espero que me dejéis Vuestros comentarios También con el tema De las vitrinas El tema del dinosaurio El tema de la entrada De la torre Que me parece algo muy curioso Yo creo que No tiene bastante fiabilidad Esas fotos De las vitrinas Y de la torre No lo sé Que luego nos pueden sorprender Y pueden aparecer Pero yo diría Que por ahí a lo mejor No van los tiros Que puede ser chicos Es que no me quiero mojar Con nada De verdad Así que nada Solo vamos a tener que esperar Unas horas Unos días Muy poquito A que metan esa actualización Y finalmente salir de dudas Así que nada chicos Yo me voy a despedir por aquí Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Si no os habéis suscrito al canal Suscribíos Porque ya sabéis que me encanta Informaros y enseñaros Nuevos trucos de Jailbreak Sin utilizar ningún tipo de hacks Y aquí lo voy a dejar Ahora sí que sí Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario O sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Me van a matar Y me mataron Pues nada Ahora sí Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!